El Alzheimer afecta hoy a más de 600.000 personas en España y a unos 40 millones en todo el mundo. Un número que desafortunadamente va en aumento. Cada 7 segundos, sólo 7 segundos, se diagnostica un nuevo caso. A este ritmo, en 15 años, en el 2030, sufrirían este mal 63 millones de habitantes en el planeta. Para frenar ese avance es imprescindible una detección precoz. Sólo en España se calcula que 4 de cada 10 enfermos no estarían diagnosticados. Es fácil confundir con simples achaques de la edad los primeros síntomas de una enfermedad que cambia por completo el día a día de los enfermos y de sus familias. Hace un año que el Alzheimer se cruzó en la vida de Jorge. Fue difícil de asimilar al principio, pero con el apoyo incondicional de su mujer ha aprendido a afrontarlo. Intento hacerle la vida lo más feliz posible y que tenga la mejor calidad de vida en mayor tiempo posible porque queremos seguir siendo felices. ¿Verdad, mi vida? Mucho tiempo, ¿verdad? Porque aunque él sabe que sus recuerdos se van borrando poco a poco, el cariño de su familia le mantiene optimista. Apuesta por un futuro posible. Creo que es posible. El Alzheimer afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Es fundamental acudir al neurólogo si se detectan olvidos reiterados en la memoria reciente. Una de las últimas investigaciones ha sido localizar el genoma que causa la enfermedad. Para saber quién va a padecer la enfermedad y de esos que van a desarrollar la enfermedad, quién va a responder adecuadamente al tratamiento o no. Ten cuidado. Los cuidadores son la otra cara del Alzheimer. En el 80% de los casos son familiares. Y nosotros seguimos pasando muy buenos ratos. O sea, yo me siento con él y si le quiero hacer reír, pues claro que le hago reír, por supuesto que sí. A veces hay pacientes que vuelven a recordar. Con una mirada, con una sonrisa, aunque sea solo por unos instantes, ganan la batalla al Alzheimer. Gracias, Kevin. I love you, mama.